Los recorridos del alcalde y del presidente tienen aroma electoral. Rafael Correa dio un espaldarazo al Movimiento Avanza durante su discurso en Durán. Fue lo único importante para Diario El Comercio que con esto asegura que se entregan obras en épocas de campaña. Pero lo que nunca dice Diario El Comercio es que la revolución ciudadana, desde su llegada a la presidencia, entrega obras todas las semanas y en todos los rincones de la patria. Miles de obras entregadas. Miles. Pero para el comercio no hay que recorrer el país porque eso es hacer campaña. Entonces, ¿los habitantes de Durán debían esperar un año más para contar con una terminal decente que cubra sus necesidades de transportación? Que hablen los mismos habitantes de Durán. Elizabeth Velasco. ¿Usted cree que este tipo de obras son en beneficio de la ciudadanía cuando el presidente hace? Porque, por ejemplo, Diario El Comercio ha publicado el día de hoy que este terminal solo formaría parte de la campaña que realiza el presidente para una reelección. ¿Usted lo ve así o cree que esta obra realmente se la merece en los habitantes? No, la verdad no. Yo creo que todo ese aspecto de aquí, o sea, todas las cosas que hace el presidente es por algo bueno. Y por algo bueno para la ciudadanía, además no politicaría ni nada. Carlos Mariño. Que es la farsa más grande y la falsedad ideológica del diario El Comercio. Porque es lo único que saben, ¿ah? Es publicar y destruir a las personas. La verdad que me da asco. No el sistema de los periodistas, sino que hay periodistas que usan una pluma sangrienta para destruir a las personas. Con el tema de la campaña electoral, los habitantes de Durán no pueden ser mejor atendidos en el Seguro Social. ¿Por qué entregar un moderno edificio es hacer campaña política y demagogia? ¿Qué respondan los mismos habitantes de Durán? Narcisa Guevara. Lo que deben de dejar a un lado, yo creo que es envidia, tratan de ponerle mal al presidente. No están viendo las obras que está haciendo. Hay que ser ciego para no ver lo que está haciendo el gobierno. Yo no soy corregista ni cosas por el estilo. Lo que yo veo, yo palpo lo que está haciendo el gobierno. Pero esto no importa porque para la prensa mercantilista, lo único que se debe resaltar es la campaña política. Diario El Comercio. La prensa mercantilista. ¡Cuánta manipulación!